Después de un arduo mes de trabajo, los periodistas deportivos de todo el mundo al fin podrán descansar y volver a sus hogares tras la clausura del Mundial de Fútbol Rusia 2018. En nuestro país, las dos cadenas más grandes de televisión abierta hicieron de todo para quedarse con el ratín durante el magno evento deportivo, pues las transmisiones tanto de los partidos como de contenido especial siempre son muy populares entre los televidentes. Aunque experimentaron muchos problemas durante su estancia en el país anfitrión, el equipo de transmisión de televisión azteca gozó de un buen Mundial, pues además del famoso escuadrón de comentaristas que tiene la sección deportiva de la televisora, la mancuerna cómica de Facundo y el Capi Pérez rindió frutos. Para honrar una, vieja tradición que data de los tiempos en que José Ramón Fernández encabezaba el programa deportivo Los Protagonistas. El Capi, Facundo y Tania Rincón decidieron rendirle tributo a una de las figuras más constantes en dichas, transmisiones en años anteriores. Como reportamos en la neta noticias, los tres presentadores se disfrazaron como los hijos, del famoso personaje de Andrés Bustamante el Hooligan, quien siempre cerraba las transmisiones especiales tanto del Mundial como de los Juegos Olímpicos destruyendo el set. Este fue un homenaje a mi comediante mexicano favorito de todos, los tiempos, Andrés Bustamante. ¡Gracias ídolo por enseñarnos tanto! Espero algún día hacer algo que la gente recuerde, por muchos años, así como yo recuerdo siempre a tus personajes. pic.twitter.com barra 9thack6e, El Capi Pérez, arroba El Capi Pérez, Juli, 16, 2018 La triada de Hooligans hizo lo mismo en honor a Bustamante, sin embargo, parece ser que, al Hooligan original no le gustó para nada el tributo y decidió dejarlo en claro en un video. En el clip, que Bustamante hizo en respuesta al sketch, el Hooligan menciona al Capi y llama mamarrachadas, al homenaje que le hicieron, diciéndole que, si lo hubieran dejado ir a Rusia, le habría dado una, arrastrada por Siberia. Me mencionó signo de exclamación ya puedo morir en paz. pic.twitter.com barra m0 bofat9w, El Capi Pérez, arroba El Capi Pérez, Juli, 16, 2018 Asimismo, el Hooligan cerró el video recordándoles a todos que oligan tan solo hay uno. Con información, de Info 7, Vanguardia y Publimetro. Fotografía tomada mediante captura de pantalla. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook.